y ya lo males m este rafael buenas noches ahora empezamos a hacer el vídeo de nuevo porque tuvimos problemas con internet y el vídeo cuando le di post no puso mitad de vídeos o vamos a ver ahora si con la ayuda de hache en el vídeo sale bien se lo más leje hacía algo que está viendo gracias a risca ok shalom a grado empezamos de nuevo el vídeo porque se me borró mitad del vídeo cuando lo puse en internet so vamos a empezar de nuevo todo es para bien estamos aquí en esta bonita noche ok estamos listos mucho está listo mucho todavía estamos limpiando o nos toca muchas cosas para hacer para este pesas estamos limpiando nuestros hogares pero también tenemos que limpiar nuestro interior limpiar no de esas malas características que todos sabemos que tenemos y como sabemos que la tenemos eso es un una cosa bien importante que nosotros reconocemos que tenemos que mejorar y eso es bien preciado a los ojos de hache pero a veces tenemos una característica que está bien dentro de nosotros una mala característica que es de la más difícil de salir de ella y se llama el orgullo y a veces muchas veces lo tenemos y no nos damos no sabemos ni lo que estamos haciendo decimos muchas veces todo lo controla hache todo es para bien pero ponerlo en práctica es bien o se nos hace bien difícil y cuando nos pasan cosas a nuestro alrededor sea con personas o alguien nos da un consejo se nos olvida que todo es de hache y cree lo que queremos a veces que ese cielo que se ve arriba mío que había una luna pero se escondió en las nubes queremos que ayer no hable que se abra el cielo en estos tiempos ayer no va a abrir el cielo cuando llegue el mes ya pronto pues abrir el cielo pero ahora que no ha llegado no habla a través de mensajeros y cada cosa que nos pasa a nuestro alrededor tanto nos guste como no nos guste o no estemos de acuerdo es de hache tenemos que poner el orgullo totalmente a un lado y ver todos los mensajes que nos envía hache otra cosa es cuando nos dan un consejo lo primero que decimos es yo sé eso yo lo sé eso se llama pura arrogancia eso es arrogancia escucha aprende de todo el mundo cuando nosotros queremos aprender de todo el mundo demostramos que somos arrogantes y que nos lo sabemos todos tenemos que ser humildes aprender ver qué mensaje nos envía hache a nuestro alrededor todo lo que pasa a nuestro alrededor tanto lo bueno como lo malo proviene de hache pero no podemos ser tan orgullosos de cuando alguien nos da un consejo no eso yo lo sé vamos a escuchar por qué hache está permitiendo que esa persona nos diga eso porque nosotros quizá estamos fallando en esa área tenemos tanto orgullo que no queremos verlo pues tenemos un poco de rebeldía y hache como dije no va a abrir el cielo y te va a hablar te va a enviar mensajeros y un mensajero es la gente con un consejo cuando alguien teme un consejo cuando alguien te da un consejo ese es hache hablándote porque como decimos que todo lo controla hache pues esto lo controla hache el consejo que dice esa persona que nosotros somos tan tercos y tan orgullosos que no queremos escuchar ese consejo es de hache eso tenemos que escucharlo y ver todo lo que nos pasa a nuestro alrededor como qué me está diciendo hache o qué mensaje tienes hache para mí en ese consejo en eso que me pasó que yo no estaba de acuerdo así es como debemos comportarnos y sacar el orgullo que tenemos dentro ese jamet que tenemos dentro espiritual esa mala característica del orgullo que nos impide acercarnos a hache porque creemos que lo sabemos todos que no queremos aprender de nadie creemos porque leemos dos o tres libritos aprendemos dos o tres cositas ya sabemos todo hay que aprender hay que escuchar ver qué mensaje nos tiene hache y dejar el orgullo al lado igual como tenemos ponemos tanto empeño para limpiar nuestra casa tenemos que tener ese mismo empeño para limpiar nuestro interior de todo ese jamet que nos distancia de hache y de nuestro propósito en esta vida vamos a ver por aquí quien nos está viendo a Nathalie Nathalie Shalom a Moshe Shalom a Samuel Shalom Iska Shalom a Mónica Shalom gracias a todos por favor compartan el video y vamos a poner ese mismo empeño para sacar esa mala cualidad dentro de nosotros que todo el mundo tiene esa mala cualidad y se llama el orgullo de que no queremos aprender no queremos ser humildes y entender que nos falta tanto por aprender tanto por aprender y eso nos lo envía Hashem en las alusiones o en los mensajes que nos pasan durante nuestro diario vivir así es que Hashem nos habla como ya nos hemos separado tanto de Hashem a través de nuestros pecados a través de todas estas generaciones ya Hashem nos envía mensajes antes sí antes se le aparecía a los profetas todo eso pero ahora nos envía alusiones porque no estamos en el nivel de los grandes sadikins los mensajes de Hashem son un consejo algo que nos pasa a nuestro alrededor que podemos aprender así Hashem nos está hablando diariamente eso es solamente una razón de todas las que hay para que estés feliz de que Hashem te está hablando a través de consejos de alusiones que nos pasan en nuestro diario vivir así que Hashem nos habla Asaku Baruch buenas noches gracias a todos y por favor deben compartir el video escriban donde nos están viendo y seguimos con la limpieza de pesas tanto de nuestro hogar y de nuestro interior Asaku Baruch y 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